Dicen que el Pollo, el Pollo Carvajal, otra noticia, dice que el Pollo Carvajal asegura a García Castellón que Maduro dio dinero a Podemos estando ya en el Congreso. Ahí tenemos la noticia. Meibor, aquí en España es ilegal que un gobierno extranjero financie un partido político español. O sea, si esto se demuestra que ya se ha hablado multitud de veces, sabemos que Podemos es un partido franquicia de la narcodictadura. Lo primero que tendrían que hacer es ilegalizar Podemos, según las leyes españolas. Claro, como tú muy bien has dicho, si se va a Estados Unidos esto pasará de largo y las pruebas se quedarán en papel mojado. Así es, y es muy lamentable, Jesús, y vuelvo al caso. Si se prueba que el partido Podemos recibió financiamiento, no solamente de un gobierno extranjero, estamos hablando de una organización criminal que tiene el poder político en Venezuela. Son cosas diferentes. ¿De dónde venía ese financiamiento? Hay elementos que señalan que vino de PDVSA, pero también es necesario acotar que el régimen de Nicolás Maduro y el de Hugo Chávez crearon una economía paralela que viene de la industria criminal, de la venta no solamente de cocaína, de heroína, de marihuana, sino también del contrabando de gasolina, de oro, de piedras preciosas, inclusive de cortán. Y esa industria criminal puede haber financiado al partido Podemos. Gracias. Gracias.